Iniciamos con los hechos. Habitantes del caserío Las Cañas, en el distrito de Apopa, solicitan la intervención de las autoridades en viviendas que se encuentran en riesgo de colapsar. Esto después de las lluvias de los últimos días, así como la reparación de las calles que afecta su movilidad. La familia Avelar se encuentra preocupada por el atente riesgo que corren en su vivienda. Tras las lluvias registradas en los últimos días, su hogar ha estado colapsando, así como la formación de una grieta de gran tamaño en medio del corredor de la casa. Según Jenny Avelar, se han acercado a las instituciones para solicitar el apoyo. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta. Se está hundiendo el corredor de mi casa porque hay unos árboles bien grandes. Nos preocupa porque si eso llegara a suceder, o sea, reventaría el cable primario de la electricidad, podría haber un incendio, nos podría traer la casa, ¿verdad? Así como ellos, otras seis familias del caserío Las Cañas, Cantón San Nicolás, en el distrito de Apopa, se encuentran en peligro de perder sus viviendas debido al colapso de los taludes, por lo que hacen el llamado a las autoridades que se acerquen a la zona para intervenir las afectaciones. Y se necesita de que las autoridades, ¿verdad? Vengan y nos ayuden a talar los árboles, ¿verdad? No, de todo el caserío, no sería solo de acá, ¿no? Que de todo el caserío, porque sí, de verdad que estamos preocupados por eso. Además, otra problemática que señalan los habitantes del caserío Las Cañas es el mal estado de las calles. Dicen que llevan años solicitando la intervención de las autoridades, pero no han sido escuchados. Entre los mismos habitantes se organizan para tapar los baches con arena y así los vehículos puedan circular. Nosotros cada invierno tomamos la decisión con los camiones, ya que, como les digo, ¿verdad? Lo que es otras estancias, no vienen aquí a verificar cómo está el estado de la calle, ¿verdad? Aquí nosotros tomamos la decisión con Ripio de ahí del río, le tiramos a toda la calle, ¿verdad? Sin embargo, mencionaron que cada vez que llueven, deben nuevamente organizarse para tapar los baches, por lo que solicitan la reparación de la calle lo más pronto posible. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.